En este jardín, para cubrir la pared que tenemos aquí, en su día se construyó una jardinera utilizando como elemento de soporte una chapa de acero corten. El acero corten es un tipo de aleación de acero que oxida la parte exterior, pero esto no significa que el óxido vaya a seguir carcomiendo el acero. La tonalidad exterior es preciosa y queda perfectamente integrada en cualquier jardín. Como elemento vegetal, se optó por la plantación de una variedad de rosa trepadora. Se trata de la rosa Mujigami, caracterizada por tener infinidad de flores sencillas de color blanco. Yo la pude ver en plena floración en el impresionante jardín blanco de Hitchcock Manor en el Reino Unido y la verdad que era de ensueño como cubría solo una planta de esta variedad de rosal todo un cenador. En el Reconsejo de Jardinería de hoy vamos a crear una estructura para poder guiar de una forma muy sencilla el rosal trepador y lo vamos a hacer colocando sobre la pared un mallazo. Vamos a evitar la soldadura y para poder apoyar el mallazo vamos a necesitar colocar unas guías en la parte de arriba de esta pared de tierra. Tenemos la vara de hierro, tenemos la porra, la escalera y venga. El mallazo que hemos cogido de un almacén de obra es un mallazo estándar, 15x15 el hueco y varilla de 5 milímetros. Son piezas de 6 metros de longitud, o sea que Ricky coges por ahí y venga. Vamos, poco a poco. Vamos, vamos para arriba, vamos a intentar encajarlo en los soportes. A ver, no, un poquito más para arriba. Vamos, para afuera y que sea justo en la siguiente pieza. Ahí, ya está. Perfecto, bueno, ahora me queda a mí ir ratando los rosales, o sea que Ricky muchas gracias y nada. Bueno, no me voy a quitar los guantes porque los rosales tienen pinchos y para poder guiar las ramas con unas bridas voy a necesitar ayudarme por lo menos con un guante. Ya hemos guiado los rosales, está la estructura colocada, un buen soporte para que según vaya creciendo este magnífico rosal muguyami poder seguir guiándolo. Solo falta que llegue la primavera para ver esta primera floración, que no será excesivamente abundante. Pero transcurridos unos años, según vaya cogiendo más vigor este rosal, bueno, ya tengo ganas de ver una cortina de flores blancas cada primavera en este jardín. Y para esto es súper importante abonar los rosales. Los rosales son plantas voraces en cuanto a nutrientes y, por tanto, en esta época del año les tenemos que dar de comer bien. Para eso vamos a utilizar un abono específico para rosales a base de guano y lo aplicaremos en la base de cada uno de los rosales. Y por hoy nada más, los rosales bien sujetos a la nueva estructura, bien abonados y solo falta esperar a la floración. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!